¿Qué tal chicos? Aquí estamos de nuevo en la guía de Final Fantasy IX, ¿vale? Y en este capítulo lo que vamos a hacer es conseguir el barco Y después del barco lo que vamos a hacer va a ser Hacer el truco de cómo subir mucho nivel Con un... Sería con un dragón... Un dragón de estos grandes Un gran dragón, creo que se llamaba Así que primero vamos a hacer todo esto de... De Zid Y después haremos lo otro La verdad es que con esta habilidad... Bueno, con lo que vamos a hacer ahora Podemos subir hasta un nivel 50, 60 más o menos Que con un nivel así más o menos ya podemos pasarnos el juego en parte Así que si conseguimos llegar a ese nivel ahora Estará más que chupado ya el juego Después ya si queréis podéis subir hasta un nivel 99 Eso es su gestión de echarle tiempo Yo lo intentaré, intentaré llegar a un nivel 99 Y bueno, ahora vamos a ver si se convierte en... En humano o no Me ha dicho Kroak O sea, es una... Es una rana Vamos, que no te vea... Que no te vea Kina Porque como te vea Kina te va a comer entero Bueno, te vea Kina館 Tieneéqu calma G dormido gewaltento Tiene que ver Tiene que ver Bien Tiene que ver Creo que el barco que nos dejaban era el Blue Narciss, creo. Y en el grupo creo que me voy a poner a... En el grupo para subir de nivel tenemos que llevar a Kina. Porque tenemos que aprender una habilidad de un enemigo que cae en una playa. Que es muerte nivel 5, creo. Y con eso mataremos de un golpe a Grand Dragon. Y creo que en el grupo me voy a poner a Eiko y Vivi. Porque los veo débiles, los veo bastante débiles y quiero que suban bastante de nivel. Después ya me ocuparé de subirle el nivel a Freyja, Steiner y Amalant. Porque la verdad es que no voy a usar mucho a Daga. Ya que tiene el problema ese de que está muda y no puede hacer nada. Ahí tenemos a Kina, que se nos une ahora después. Como ya sabéis en el capítulo anterior cogimos allí el estrellazo Sagitario. Así que cogerlo para que cuando volvamos a la ciudad esta, treno. Venderlo y conseguir algún objeto o dinero. Que creo que se me olvidó uno más. Y bueno. Aquí tenemos a Kina, que se va a zampar todo el carro ese entero. Porque tiene más hambre que el perro de un ciego. Así que ahora sí, vamos a ir al elevador. Vamos a bajar a la parte de abajo. A la zona inferior. Y en la zona inferior vamos a ir a la zona esta en la que está el barco. Como ya dije en el capítulo anterior también, no creo que haga lo de los chocobos. ¿Vale? O sea, a no ser que me aburra demasiado y diga, bueno, vamos a hacer el... Vamos a hacer el... El tema este de los chocobos. Pero yo creo que no lo voy a hacer porque no me interesa mucho. Vale, vamos por aquí abajo. Bueno, pues ahí está el barco volador. Ahí se ve la punta. Ahora sí se me entero. No es un barco en verdad volador, es un barco solamente. Solamente se puede ir por el agua, ¿vale? Por si pensabais que se puede... Por si pensabais que se puede ir por el aire. No se puede ir por el aire, solamente es un barco de agua. Más tarde conseguiremos uno que sí se puede volar con él. Momento incómodo. Una rana, dice. Y sabe hablar. ¿Se podrá comer? Pues no se puede comer, Kina. No se puede comer porque es el duque Zid. Así que... Vamos a poner de personajes, como ya he dicho antes, a Kina. Vamos a poner a Bibi. Y vamos a poner a... Eiko, ¿vale? Porque son personajes que me interesan bastante. Vale. O sea que así entramos en el interior del barco volador. Y lo que vamos a hacer va a ser cambiarle las habilidades a los personajes. Le vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a ver. Habilidades. Vamos a ponerle a Jitán. Le vamos a activar... Nivel plus. Si podemos. Vale. Mata zombies también. Porque... Del enemigo que vamos a conseguir es un zombie. Vale. Aquí vamos a quitarle esto, esto y esto. Vamos a ponerle nivel plus. Vale. Y esta chica también lo tiene. Perfecto. ¿Qué le podemos quitar? Esto. Vale. Y le podemos activar algo más. Bueno, sería anticonfusión mismo. Venga. O no. Mejor antiveneno porque... Era más útil. Vale. La ubicación... La ubicación... Vamos a ponerla... Así. A ver. ¿Cómo era? Así. Vale. Así que ya podemos continuar. Sería... ¿Cómo se continuaba? Vaya, por Dios. No me acuerdo de cómo se continuaba. Ah, vale. Ya, claro. Teníamos que hablar con... Con este hombre, con Blank. Bueno. Ahora vamos a ver si me acuerdo de dónde estaba esa playa. A ver, ¿dónde estamos? Bueno. Pues es por aquí. Es en la isla de este continente que está al suroeste. Sería... Es por aquí. Y sería... La isla que está... Por aquí, creo. Si está aquí, sí. Está aquí. Que hay un pantano de los cubos. Entraremos a conseguir las ranas. Ahí. Ahí. Aquí voy a hacer un corte, ¿vale? Voy a hacer un corte hasta que me salga la ballena malvada. Esa, o sea, como se llame. O a la ballena zombie. Y ahora nos vemos. Bueno, pues ahora sí nos ha salido a la ballena. Vamos a ver. Vamos a quitarle... Un poco de vida. Con B vamos a hacerle un piro plus. Con Kina vamos a pasar los turnos. A ver qué podemos hacer. Vamos a esperar y vamos a... Hacerle un engullir ahora. En cuanto... Vamos a ver si lo podemos engullir ahora. Vaya, por Dios. Viene no hay tan... No, joder. Vale, pues ya está. Así de fácil ha sido. Ya tenemos la habilidad muerte nivel 5. Y con esta habilidad lo que vamos a hacer va a ser matar al gran dragon. Aparte de esto... Vamos a curarle... Vamos a curarle... El estado este de allí tan. Para que no... Para que no nos mate. Es que esta mujer no tiene... Esna, tío. No tiene esna, serio. Usar un antíoto. Y ahora vamos a curarlos a todos. Vale. Es lo más recomendable. Vale. Pues vamos a buscar al gran dragón que está por aquí. Por la zona verde. A ver si nos sale. Si nos sale sería bastante bueno. Ahí está el gran dragón. Vamos a intentar hacerle de primeras. La habilidad está confina. Vale. Perfecto. Magia azul. Muerte nivel 5. Vale. Pues ya está. Así de rápido. Vamos a ver cómo muere. Ya está. Así de fácil, chicos. Ya sabéis. Si queréis hacer este truco. Ahora veréis cómo sube 8.000 y pico. Vale. Pues ya sabéis. Si queréis subir mucho, mucho, mucho. La vida de un personaje. Colocadle objetos que le suban mucho la vitalidad. Y si queréis subirle en concreto a un solo personaje mucho la vitalidad. El truco está en coger y en la lucha contra la ballena. Dejar que nos realice el estado zombie. Una vez tengamos el estado zombie. A ese personaje no cogerá nada de nada. Así que. Como ya sabéis. Si os ha gustado el capítulo de hoy. Like, comentar y. Hasta la próxima. Hasta la próxima.